Y por supuesto, acá a la par de las letras del nombre de nuestro país, El Salvador, también hay una locación alusiva, esta fecha muy particular en que celebran el Festival del Farolito, pues acá está, en la gran ciudad de San Salvador, una locación para fotografías, aquí a la par de las letras del nombre El Salvador. Así es, así que no pueden faltar las selfies del momento, siempre en las letras El Salvador, desde la Plaza Gerardo Barrios, acá en San Salvador, para El Salvador y El Mundo. Pues ahí está una locación con el farolito alusivo a ese festival que se desarrolla este día en Aguachapán, pues acá en la gran ciudad también están los farolitos, y ahí están las personas realizando su fotografía en esta locación que se ha adecuado por acá, y ahí están los farolitos, vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!